Muy buenos días amigos, el día de hoy nos encontramos en Nayarit y estamos aquí específicamente para que conozcan, para enseñarles, para mostrarles lo que es este bonito hotel. Bienvenidos al Dreams Villa Magna aquí en Nuevo Vallarta. Bueno, pues vamos a iniciar este video mostrándoles lo que es mi habitación. Como pueden ver, pues tenemos vista a la alberca. Ahí están haciendo aerobics acuáticos, algo así. Vamos adentro. Lo que me sorprendió es que el lugar está muy amplio. Tiene una pequeña sala, una cama king size, toda esta sección que es de la televisión. Tenemos aquí también lo que es una tina de baño y el baño de cristales, que no está como que muy adecuado para vivir con tu carnal. Y también un pequeño frigobar que, vean, ahorita ya nos tomamos algunas bebidas de ahí, pero sí incluye cervecitas, agua y unos chesquitos. Ahorita vamos a ir a la sección de las albercas. Ahí está la malla que estaba jugando voleibol hace rato. Aquí hay una parte como de, para jugar ajedrez. Bajando estas escaleras o ese pasillo, aquí se encuentra la siguiente alberca. Esta es más larga. Lo que les decía, esta llega casi hasta la playa. Estos edificios que se ven aquí atrás, eso es parte del hotel. Pero, los de que están de aquel lado, esos son como tipo departamentos, esos son residentes. Vean, lo que es aquí, a un lado de esta alberca, se encuentran dos restaurantes. El Oceana y a un lado está el Seaside Grill, todavía no está abierto. Creo que abren hasta como a las 12, no sé, pero todavía no está abierto. Y de aquel lado está otro barecito de barra libre. ¿Te sentiste frío? Sí. ¡Oh! Ah, está bien, está a gusto. Para que te circule bien la sangre, carnal, porque al parecer no te circula nada. La verdad, debo confesar que los destinos de playa no son mis lugares favoritos. Pero, a lo que he estado viendo es lo que consume la gente, la verdad. Las personas suelen venirse a vacacionar más a lo que es a la playa. Porque he subido videos de otros lugares, por ejemplo a la Ciudad de México, y no han tenido como que el mismo, sí, el mismo apoyo. Y ustedes mismos vean, las agencias de viajes lo que hacen es tener puro destino de playa. Es muy raro, o sea, la agencia que tiene destinos a otros lugares, pero la mayoría de agencias tiene destinos a playas y es por eso, porque la gente suele consumirlo mucho. Pero pues ya es gusto de cada quien, a mí lo personal no es como que de mis destinos favoritos, pero pues aquí andamos. Ok, pues ya estamos aquí en lo que es el restaurante Oceana. Nos tocó la suerte de estar completamente solos. Lo abren a las 6 de la tarde, dice mi carnal Jorge. Bien, aquí está la carta. Lo que nosotros pedimos de platillo principal fue la sinfonía de mariscos, que ahorita nos la van a traer. Y los tacos de pulpo, pero es básicamente comida del mar, lo que es este restaurante. Nos acaban de traer lo que es el taco de pulpo. Yo no sabía, pero es tortilla dorada. Vamos a ver qué tal está. Ahorita nos encontramos en la parte del gimnasio. No les había comentado, pero este hotel cuenta con gimnasio. El gimnasio se encuentra en lo que se llama el Salón Tao. Es aquí, como enfrente de donde está la recepción. Cruzas el edificio y subes el primer piso. Vamos a entrar. Y vean, lo que me gustó es que ahorita, por pandemia, el lugar solo puede estar habitado por 3 personas por hora. Pero bueno, nos tocó la suerte de estar solos. Y está equipado con lo básico, vean. Lo que es bicicleta, una elíptica y pesas. Vamos a desayunar a lo que es el restaurante principal. Es este, es el World Café. Aquí es el buffet en general. Es como que para toda la familia. Vamos a pasar. Vamos a desayunar ahorita aquí a un ladito de lo que es la alberca. Aquí sí es buffet. Aquí te paras, nos estamos esperando a que nos traigan las bebidas. Pedimos jugo de naranja. Y pues vamos a ver ahorita qué es lo que hay para desayunar. Ok, vamos a ver. Vean, aquí hay pollo. Así como que son... Aquí son como que las carnes, platillos fuertes. Aquí hay platanito frito y chorizo juntos, como te gusta. Chilaquiles. Aquí hay yo creo que un postrecito o algo un poquito más llenito de calorías. Y de este lado tenemos lo que son las ensaladas. Vamos a aprovechar que está solo ahorita el hidromasaje. Vamos a dejarnos la chelita. Ah, sí. Aquí en esta Palapas es el Sugar Reef. Allí puedes tomar también lo que tú quieras. La neta yo estoy bien malo para las bebidas, güey. Buenas tardes, todo bien. ¿Tienes plantada rosa? También puede ser. Para las bilis. Es para las bilis. Pero como ya es un poquito más tarde, ya es para la gastritis. Vean, amigos. En esta parte se encuentran dos restaurantes. Aquí está el Portofino. Este aquí debes de venir tú con ropa. Bueno, para empezar, pantalón y calzado. Tú puedes entrar con short y chanclas. Short y chanclas. Vamos a hacer unas tomas aquí rapiditas para que vean más o menos cómo es el lugar. Aquí creo que es comida. Es el Portofino. Es comida italiana. A veces al rato podemos venir para probar lo que se sirve aquí. Y en la parte de arriba se encuentra el patio, del cual ahí es igual. Necesitas entrar con pantalón. Y a ver, vamos. Aquí está la placa. Y lo que sí ven aquí arriba es comida mexicana. Es igual. Esa es la carta. Vean, aquí en la entrada es el patio. Se ingresa por ahí. Ahí está como que la entrada. Nomás abren hasta las 6. Y aquí abajo tenemos lo que es otro bar. Es el Marlin. Y es igual que el de donde venimos. Es igual que el de aquel lado. Nomás pues está para lo que es la alberca de este lado. Bueno, vamos ahorita a utilizar lo que es la cancha de tenis. El complejo cuenta que es una cancha de tenis. Solo que lo primero que se necesita es registrarte aquí con nuestra amiga Yatsiri. Lo que es en esta lista para proceder a que te presten la cancha una hora. Así que, pues vamos a darle. Gracias. Ok, la cancha pues se encuentra aquí luego luego. Aquí está el lobby. Y se encuentra aquí a un ladito. Vamos ahorita a entrar para darle una trapeada a este panita. Manos, te van a faltar. Amigos, estamos ahorita en lo que es. Aquí es el piso 9. Aquí se encuentra el restaurante Gohan. Que se especializa en lo que es sushi. Solo que en estos momentos no se encuentra abierto. No sé por qué motivo no lo estén abriendo. Pero vean. El lugar está muy bonito. Y tiene una vista muy chida. Muy chingona. Bellísima. Otra cosa también que quería comentar. Es que en este hotel no se necesitan pulseras. Vean, no traemos nada. Y pues nos atienden como si nada. No sé cómo ellos se guíen. Lo que sí nos piden. Cada rato, cada que entramos a un lugar. Nos piden el número de habitación. Quiero comentar que este viaje fue patrocinado por la agencia de viajes de Reyes Viajes. Si quieren saber un poquito más de esa agencia. Es una agencia de Guadalajara. Les dejo abajo sus redes. Personalmente, lo que más me ha gustado de este hotel es la calidad de la comida y el excelente trato del personal. Además de todos los servicios y el confort que ofrece. Sin duda, ha sido una bonita experiencia el poder conocer y disfrutar de este hotel 5 estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!